Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Andy y en este video quiero mostrarte cómo eliminar el fondo de una foto de producto para luego aplicarle un fondo blanco puro. Vamos a empezar desde esta fotografía y vamos a terminar en esta fotografía. Aquí ya puedes ver la foto terminada con el fondo transparente que fácilmente se le aplica un fondo blanco. Puedes ver si hacemos clic en nuestra imagen podemos mover. Nuestra imagen se puede mover a cualquier lugar y con sus sombras reales. Todo esto en este video. Bueno, ya nos encontramos en Adobe Photoshop y vamos a empezar a editar nuestra imagen. Pero antes de empezar quiero decirte algo. Es que aquí te voy a mostrar una de las tantas técnicas que existen para realizar este proceso de eliminar el fondo y colocarle un fondo blanco puro. Y también quiero que tengas en cuenta de que una técnica no siempre te va a servir para todas las imágenes, ya que todas las imágenes son diferentes, ya sea el fondo que tenga un color no tan contrastado con tu propio sujeto. Me refiero aquí mi sujeto y este fondo que no tenga un buen contraste. Por ejemplo, aquí solamente decirte que esto es casi blanco. Bueno, no es blanco, es crema, pero si esto fuera blanco, blanco, blanco y nuestro fondo sería blanco, sería un poco más difícil de seleccionar. Hay diferentes técnicas, como te digo. Lo importante es que aprendas esta técnica y la apliques en una fotografía que tenga casi las mismas características. Ahora sí, vamos a empezar. Lo primero que voy a hacer es crear una copia. Aquí estoy en capas, selecciono, arrastramos aquí al símbolo más y yo siempre trabajo en una capa copia. Aquí le puedo dar un nombre 01, le voy a dar algo rápido y aquí voy a desactivar. Este sería una base. Yo le pongo base siempre. Y voy a trabajar acá. Desactivo y vamos a trabajar acá. Ahora, si miramos bien la imagen, me podrían decir algunos que esta parte es blanco. Es blanco, verdad? Es blanco, pero no es el blanco puro que estamos buscando. Te voy a mostrar que no es el blanco puro. Vamos a hacer una comparación. Nos vamos esta herramienta de forma, seleccionamos y nos vamos a herramienta de rectángulo. Intenta que sea forma. Aquí forma, jalamos, estiramos y creamos un blanco. Automáticamente se crea un blanco porque el relleno está aquí blanco. Aquí estamos en nuestro rectángulo. Este es el blanco puro. Aquí puedes ver bien los valores. Quiero que veas aquí estos valores que son muy importantes. El RGB 255. Eso quiere decir que es el blanco puro y esto no es blanco puro. Te puedes dar cuenta que si bajamos un poco intentamos imitar. Incluso si le damos un clic aquí podemos volverlo casi similar. Es casi similar, pero si te das cuenta no es uniforme porque aquí puedes ver que es blanco. O sea que no es blanco. Vamos a intentar que sea el blanco puro como este rectángulo. Le damos OK. Vamos a guardar este rectángulo por un momento. Bajamos, arrastramos, soltamos, desactivamos. Ahora vamos a hacer una selección, pero antes de realizar una selección vamos a recortar la imagen para seleccionar el área. Nos vamos a lo que es la herramienta cortar y nos vamos a la proporción que queremos. Aquí yo voy a elegir cuadrado. Hago clic. Hago clic en una de las esquinas y reduzco y selecciono la parte que voy a trabajar. Me parece que está bien. Ahí. Le damos Enter o si no le das este ícono. Y ya estamos. Vamos a darle un poco, vamos a aumentar, vamos a hacerle un zoom a la imagen presionando la tecla Z. Ahí me parece que está bien. Ahora vamos a intentar seleccionar la imagen. Bueno, hay distintas herramientas para seleccionar, pero aquí te voy a mostrar cómo seleccionar por canales. Nos vamos a lo que es canales y en los canales sabemos que la imagen se compone por rojo, verde y azul. Nos vamos a seleccionar el rojo. No hay contraste. La idea es encontrar un contraste entre nuestro sujeto y el fondo. Verde. No hay tanto contraste. El azul. Si hay contraste, pero tenemos que desactivar aquí y hay contraste. Lo que vamos a hacer es duplicar esta capa porque no podemos trabajar ahí. Esta es una parte de la imagen. Si trabajamos aquí, vamos a lograr la imagen. Hacemos una copia. Seleccionamos. Clic. Arrastramos. Le damos aquí en el símbolo más. Soltamos. Aquí tenemos esta copia. Ahora aquí en esta copia vamos a trabajar. Nos vamos a lo que es imagen. Aquí en el menú. Y le damos ajustes. Niveles. Le damos niveles y vamos a hacer un contraste. Vamos a bajar esto ahí y aquí vamos a mover a la derecha. Esto nos va a dar un contraste en la imagen. Estamos trabajando con los medios tonos. Ahí me parece bien. Está bien la imagen. La idea es que tengas un contraste para que así cuando utilicemos una herramienta de selección nos haga bien el trabajo. Cuando más contraste haiga, más precisa va a ser la herramienta. Ahí me parece que está bien. Le doy OK. Ahora nos vamos a la herramienta de selección. Aquí hacemos clic y vamos a la herramienta de selección rápida. Clic y vamos a seleccionar. Aquí ya lo seleccionó. Aquí también. Aquí y aquí. Ya. Ahora. Qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos aquí a lo que es el azul. Desactivamos. Perdón, nos vamos a RGB. Hacemos clic. Y desactivamos esto. Esto lo podemos eliminar o dejarlo, pero te recomiendo que lo elimines. Vamos a eliminarlo mejor. No va a pasar nada. Te vas a dar cuenta. Vamos a capa y ya tenemos la selección. Ahora lo que tenemos que hacer es crear una máscara. Aquí vamos a crear una máscara. Presionamos. Hacemos clic y ya nos borró el fondo. Nos borró el fondo. Podemos ver. Esta cuadrícula que ves que ves de blanco y gris es un fondo transparente. Photoshop no quiere decir que esto es transparente. Ahora vamos a colocarle un fondo. El fondo blanco puro. Te recuerda que hicimos un retángulo aquí para ver si era blanco. Vamos a activarlo. Hacemos clic. Vamos a seleccionar un rato. El fondo estaba por acá con control T seleccionado y movemos nuestro triángulo. Vamos a reducir un poco. Este es solamente para mostrarte. Y puede ver ahí que este es el fondo blanco. Este no va a ser mi fondo. Lo podemos trabajar como fondo, pero no solamente para mostrarte que ya es blanco, blanco puro. Vamos a activar esto. Ahora vamos a crear aquí. Y nos vamos aquí a este icono. Hacemos clic y seleccionamos color uniforme. Color uniforme. Y aquí seleccionamos el fondo blanco. Ya tenemos nuestro fondo blanco. Ahí puede ver que nuestra imagen, incluso si seleccionamos aquí la imagen, podemos moverla. Te das cuenta en cualquier momento. Ahora vamos a hacerle un poco más realista nuestra imagen. Vamos a sacarle un poco de sus sombras naturales. Para ello vamos a hacer un zoom aquí en esta parte. Y nos vamos aquí a esta máscara. Vamos a desmascarar toda esta parte del pie, porque aquí en esta zona se encuentran las sombras. Vamos a seleccionar aquí y vamos a pintar con un pincel. Seleccionamos el pincel y vamos a seleccionar. Vamos a pintar con blanco. Aquí la opacidad es muy importante. Yo te recomiendo que le des una opacidad de 20. Realmente esto va a variar mucho, depende de la sombra. Seleccionamos aquí y aquí vamos a pintar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a descubrir. Porque esta máscara solamente nos deja ver todo lo que es blanco. Solamente nos deja ver el personaje. Pero hay que recordar que el personaje tenía su sombra. Te voy a mostrar aquí. Aquí tenía su sombra. Entonces vamos a pintar un poco por aquí para poder sacar las sombras. Nos vamos nuevamente aquí donde estábamos trabajando. Y muy importante, no pintes aquí. Tienes que pintar aquí. Aquí. Puede ver cómo se selecciona. Aquí estos bordes. Aquí no. Aquí sí en la máscara. Vamos a pintar con blanco, pero una posibilidad muy baja. Puedes pintar despacio. Poco a poco. Poco a poco y van apareciendo las sombras. Esto es muy subjetivo. Va a depender qué tan fuerte quieres que sean las sombras. Pero aquí te estoy mostrando cómo puedes hacerlo. Y ya tú vas a decidir si le das más sombras a tu imagen o lo dejas sin sombra. Si quieres saber dónde estás pintando, hay una manera. Te vas acá a tu fondo. Activamos fondo blanco. Y ahí puedes ver que está la sombra. Ya tiene la sombra. Si crees que la sombra está muy fuerte, no hay ningún problema. Pinta de nuevo, pero lo contrario, ocultando. ¿Cómo ocultamos? Con pincel negro. Vamos a cambiar haciendo clic. Y con el pincel negro pintamos de nuevo. Vamos al pincel y pintamos. Aquí lo vamos a bajar un poco la oposidad. Un poco nada más. Y ya estamos borrando. Aquí también. Bueno. Ahí. Creo que está bien. Ya tenemos nuestra imagen con su sombra. Incluso lo puedes mover con todo y sombra. Si te das cuenta, seleccionamos la imagen. Y mueves. Aquí tenemos el fondo blanco. Y ya está lista nuestra imagen. Ya está lista. Aquí la sombra puedes mejorarla más. Eso va a depender mucho cómo quieres darle el acabado a tu imagen. Bueno, amigos, eso ha sido todo. Espero que te haya servido el tutorial. Si tienes una pregunta, me la puedes hacer llegar en los comentarios. Y conmigo hasta el próximo tutorial. Nos vemos.